Observamos a Martín Boneo, que está disputando el torneo de Nottingham de novena categoría. Es la primera ronda. Su rival es Raúl Taborda. Recién comenzó el partido. Martín por ahora se encuentra 1-0 arriba. Martín por ahora se encuentra 1-0 arriba. Larga la pelota de Martín, ahora Raúl saca 40-15. Mar prór Kommando, ¿no? Larga la pelota de Martín Era bueno el intento de boneo Tiró un toque la pelota, pegó en la faja y cayó de su lado Ahora la borra se dispone a sacar ventaja al saque No, 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 no Gracias por ver el video. Excelente, la pelota de Taborda que se queda con este game. Están uniguales. Nosotros nos despedimos. Informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.